Dime lo que sientes, dime lo que añoras Solo una llamada más de la tierra Te quiero, tú mi rata baby Yo solo quiero tenerte otra vez conmigo Solo quiero posar mis manos sobre tu vestido Quiero rozar tus labios juntos con los míos Quiero que tu respirar fluya con el mío Solo quiero verte nuevamente Porque sin ti ya estoy demente Desde que te fuiste de mi lado Siento mi corazón destrozado Despertando en la mañana creo verte Me di cuenta que en mi cama estás ausente Nada ha cambiado, nada está diferente Tu celueta en la pared sigue presente Y yo solo quiero que vuelvas conmigo Quiero sentir de nuevo tu respiración Y encender el fuego toda la habitación Y yo solo quiero que vuelvas conmigo Quiero sentir de nuevo tu respiración Y encender el fuego toda la habitación Con tu corazón Quiero tenerte otra vez conmigo Solo quiero posar mis manos sobre tu vestido Quiero rozar tus labios juntos con los míos Quiero que tu respirar fluya con el mío Dime lo que sientes, dime lo que añoras Con solo una llamada más dirás Quiero verte, quiero amarte amor Dime, 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 dime lo que añoras Con solo una llamada más dirás Quiero verte, quiero amarte amor Yo solo quiero tenerte otra vez conmigo Solo quiero posar mis manos sobre tu vestido Quiero rozar tus labios juntos con los míos Quiero que tu respirar fluya con el mío Sonic, la maestría record En los controles Tú y Randall, baby Nico, Umba Music ¡Gracias! ¡Gracias!